Otra forma de descomponer sumando es que no necesariamente los sumandos tú los tengas que descomponer, pues tal vez descomponer solo uno, como en este caso, que tú, aquí se descompuso el 23, que es 20 más 3, entonces el 34 se mantuvo, las decenas de este número se juntaron con el 34, 34 más 20, 34, 44, 54, y luego se sumaron los tres unidades que quedaron, entonces serían 57. ¿Ya? Acá yo te puse unos ejemplos de distintas formas de suma aditiva, entonces tú tienes por ejemplo el 52 más 21. Este primer ejercicio es agrupando las decenas y agrupando las unidades, porque si te fijas, yo aquí sumé 50 más 20, solo las decenas, y luego sumé 2 más 1 que es 3, entonces 50 más 20 más 3, 73. Y aquí tenemos la otra forma, que yo solamente descompuso solamente el 21, porque si te fijas, 52 abajo queda igual, 52 más 20 más 1. Entonces tú simplemente le agregas dos decenas a 52. 52 solamente, 62, 72 más 1, 73. ¿Ya? Aquí tú tienes diversas formas de poder emplear la descomposición aditiva, ¿ok? Así que en tu guía tú vas a poder ejercitar, hay varios ejercicios, y espero que te haya quedado claro. Muy importante que para trabajar el cálculo mental es solo práctica, ¿ya? Un beso, nos vemos pronto, espero que estén muy bien. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!